Recientemente, el exjugador del Real Madrid, Iker Casillas, se volvió tendencia en redes sociales al revelar que era gay a través de su cuenta de Twitter, pidiéndole al público que respetara su verdadera orientación. Espero que me respeten, soy gay, feliz domingo, escribió el atleta en su publicación, la cual contaba con más de 186.000 me gusta y cientos de comentarios antes de ser eliminada. Incluso Carles Pujol, también exfutbolista del español, se unió a la ola de reacciones y escribió en broma, es el momento de contar lo nuestro Iker, junto a un corazón y una carita lanzando un beso. Sin embargo, poco después de que el sorprendente tuit saliera a la luz, Casillas indicó que su mensaje había sido obra de alguna persona que le había hackeado su cuenta de Twitter, desmintiendo así su presunta preferencia hacia los hombres. Cuenta hackeada, por suerte todo en orden, disculpas a todos mis followers, y por supuesto más disculpas a la comunidad LGBT, escribió el atleta un par de horas después de que se viralizó la controversial publicación. Tras el mensaje aclaratorio, los internautas tuvieron todo tipo de reacciones, aunque la gran mayoría indicaba que no creían en las nuevas palabras del exjugador y le pedían que fuera más honesto, con su orientación. No puede entender que recupere tan fácil una cuenta hackeada, cuando en muchas ocasiones es literalmente imposible, nadie te cree. ¿Qué rápido has solucionado el hackeo, no? ¿Por qué pides perdón si según no lo pusiste tú? Reconoce lo que eres. Son algunos comentarios que se podían leer. Lo sucedido no solo quedó en los señalamientos del público, pues muchos hicieron hincapié que Casillas perdió un poco más de 3 millones de seguidores en Twitter por lo sucedido con el presunto hackeo.